Sí, nosotros tenemos una economía que depende del agro y por tanto del clima. Pero dependiendo del clima, amigas y amigos, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos inversiones para equilibrar el clima? Se nos dice que tenemos que tener, por ejemplo, un estanco de combustible para equilibrar las fluctuaciones del precio del petróleo. Pero no tenemos, por ejemplo, una infraestructura de regalíos que nos permita equilibrar la niña o el niño. Entonces voy a decir, espera un poco. O sea, nosotros estamos acá como los israelíes pidiendo maná al cielo cuando cruzaban el desierto. Y hemos gastado cifras monstruosas de dinero en, no sé qué, porque en esto no. Y te termino la idea. Y después el tema de, bueno, si tenemos estos problemas ¿dónde está nuestra búsqueda de mercados nuevos? ¿Dónde está nuestra búsqueda de tecnologías nuevas? Lo de tecnología yo creo que sí está el sector privado metiendo mucho, ¿verdad? Pero el soporte público. Entonces, y termino. Es cierto que dependemos de la naturaleza, pero depender de la naturaleza exige mayor responsabilidad del sector público y no la hubo, Miguel O. César. Bueno, es, tomo la parte de que cuando uno enfrenta una realidad que está fuera de su control, debería de buscar mecanismos y hay tecnologías disponibles para mitigarlos y evitar que sus efectos sean tan profundos, por lo menos como lo que fue el año pasado. Mira que el año pasado nosotros pudimos tener un caos, podríamos haber tenido un caos, por la caída de la producción fue demasiado grande, por suerte el maíz vino a ayudar en algo, porque si no, y por suerte los productores venían de buenos resultados en años anteriores, tenían ahorros en sus cuentas. Porque si los productores entraban en quiebra, porque la producción le afectó así masivamente a todo el mundo, el país quiebra, así que los productores quiebran. Entonces, es un tema que como política pública el gobierno y el sector privado tiene que encarar en los próximos años por la relevancia que tiene para todo el resto. O sea, no es solamente que a los productores agrícolas les afecta lo que les pasa a su producción. Lo que les pasa a su producción se nos contagia a todo el resto por el tamaño que tiene el sector. Y me parece cierto irresponsabilidad de gobiernos actuales y anteriores de que no se encaró esto tratando de crear políticas que permitan reducir esa dependencia tan fuerte. Sistema de regadío hay, sabemos los costos, hay ya tecnología disponible acá en Paraguay, pero los productores no lo adoptan, o la adopción es muy pequeña, pruebas han hecho, pero no, son 3 millones 500 mil hectáreas de soja. O sea, yo creo que hay que buscar por lo menos cubrir la mitad de eso con sistemas de regadío, ¿verdad? Pero no hay políticas. ¿Cierto? Eso es responsabilidad del gobierno. A eso voy, porque, digamos, ¿cuál es la tarea? Ah, desde mi clásico, perdón. ¿Cuál es la tarea del gobierno, estimado mío? La tarea del gobierno es poner los elementos de soporte que se necesita para que cada uno de nosotros se realice. Y acá dependemos de la agricultura y no tenemos regadío. Para mí un ejemplo de la cuestión patética a este respecto es el tema del acueducto. No es un regadío, pero es para llevar agua a regiones que habitualmente no la tienen. Y es un papelón. Pero te voy a dar otro, yo te voy a dar otro ejemplo, César, de cómo creo que, insisto en esto, porque, fíjate, desde, yo esta semana y anterior estuve repitiendo esta fecha, pero sí que te pido mil disculpas porque voy a aburrirte un poquitín. Desde 1650, yo pongo la fecha 1650, estimados amigos, porque por esa fecha alrededor se produce la primera nota de la provincia del Paraguay, haciendo un reclamo sobre el destino de nuestra producción, a la casa de contrataciones en España. Entonces, nosotros desde 1650, por lo menos, como comunidad, sabemos que vivimos del río. Me estaban dando los datos de los armadores pluviales. 80% de nuestro comercio es pluvial. Y fíjate vos que no tenemos una política de dragado. O sea, no somos serios para vender, porque vos estás produciendo soja, pero de repente te viene el paso de queso, ese es como se quedan una semana varados los barcos. ¿Qué le decían los chinos? ¿Entendés? O sea, voy al tema de infraestructura, lo que quiero señalar. De vuelta. O sea, hace décadas deberíamos de haber... O sea, el uso del río Paraguay masivamente como medio de transporte, segunda mitad de los 90, más o menos, porque antes nuestra salida principal era la ruta al Brasil para Nahua. Pero por suerte que descubrimos el río y usamos el río, porque el costo por el río es un tercio de lo que es el costo de salir por camión. Así mismo. Eso fue un regalo para la economía paraguaya que redujo el costo de transporte, que es vital en el comercio internacional. Pero de vuelta, hacemos el trabajo de mantenerlo adecuadamente para que pueda ser navegable todo el tiempo. Y con las flutuaciones climáticas que hay ahora, encima está empeorando. Mucho más seguido estamos teniendo problemas de transporte por el río. Creo que nosotros deberíamos encarar con fuerza, de hecho, alguna alternativa vía ferrocarril para poder salir hacia los océanos. Unirnos al ferrocarril de Brasil, que está ya en Cascabel, creo que hay planes para llevar hacia Guaira. Unirnos al ferrocarril de Argentina, que creo que llega a esta resistencia. Pero necesitamos una visión clara al respecto y desarrollar planes. Yo sé que no lo vamos a concretar ni en un gobierno, pero en dos gobiernos, tres gobiernos, yo creo que es probable que podamos concretar un ferrocarril que nos permita poder salir y no depender 100% del río. O sea, 80% de 100%. Porque si se te cae el río, ¿por dónde vas a traer los productos? ¡Gracias! ¡Gracias!